Bueno, estamos efectivamente aquí en la sede del Comando de Campaña del Estado Miranda, acompañado por la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Marlenis Contreras, diputada nacional, Claudio Faría, Titina Azuaje, y todos los compañeros y compañeras que integran el Comando de Campaña en el Estado Miranda. En el Estado Miranda. En principio, desde aquí, desde el Estado Miranda, queremos solidarizarnos con los vecinos de la hollada, con los refugiados a los cuales les va a ser asignados los apartamentos dignos que el Comandante Chávez se comprometió con ellos y que se están construyendo en la Avenida Bolívar. En verdad, ayer lo que vimos fue una orgía de odio. La hora del odio se desató en la Avenida Bolívar. Y es una demostración de lo que hemos venido diciendo. Aquella es la candidatura del odio. Allí están concentrados todos los odios y todas las frustraciones y toda la ira contra el pueblo pobre. ¿Por qué se ensañan contra los edificios y los apartamentos que son para nuestro pueblo pobre, que perdió sus apartamentos, sus ranchos, sus casas durante las vaguadas del año 2010? Porque les duele, les duele que los pobres vivan con dignidad. Porque ya sabemos cómo aquí se concibe, desde la gobernación del Estado Miranda, la manera cómo deben vivir los pobres en ranchos. Por eso el programa de sustitución de rancho por rancho. El odio que se vio el día de ayer. Y que no sólo se expresó en la toma de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sino también se expresó en las pintas que dejaron expresadas en las distintas paredes cerca de la concentración, con consignas como viva el cáncer. Imagínense el odio que eso significa. Porque no sólo es la afrenta contra el dolor de un pueblo y contra la memoria del comandante presidente Hugo Chávez, sino contra toda persona que sufre de esa enfermedad, contra todos los familiares, amigos de personas que sufren de esa enfermedad. Pero una vez más quedó evidenciado el día de ayer en esa orgía de odio, de revanchismo, muy peligroso, extremadamente peligroso para la amenaza, para la paz y para la tranquilidad del pueblo venezolano. Porque nosotros no somos un pueblo que se va a dejar nuevamente atropellar y masacrar como en febrero de 1989. No se equivoquen. En ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, este pueblo volverá a ser atropellado impunemente. Vamos todos a las elecciones pacíficamente. Nosotros queremos ir a unas elecciones y que el pueblo decida. Nosotros estamos seguros de la decisión que va a tomar el pueblo venezolano, que va a ser a favor de Nicolás Maduro presidente, como nos lo pidió el comandante presidente, ya saben. Porque sabemos que Nicolás es la garantía de la continuidad de la gran misión vivienda venezuela. Y no que la destruyan y no que la destrocen, sino que se amplíe, se profundice. Y de todas las misiones y las grandes misiones. Nicolás es la garantía y está preparado para ejecutar el plan de la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez. No otro puede ejecutarlo. No un antichavista, no un apátrida, no un pitiyanqui puede ejecutar el programa de la patria por el cual nosotros votamos el pasado 7 de octubre, cuando elegimos a nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Son elementos para la reflexión. Y nosotros seguimos haciendo el llamado. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo reiteraba, y lo volvemos a reiterar, porque no ha salido ni una sola línea en los grandes medios de comunicación social privados. No ha habido ni un solo desmentido por parte de los miembros del comando de la derecha, del comando opositor, acerca de la grave denuncia, con elementos concretos, nombres, sitios, fechas y grabaciones que vimos respecto a la introducción en Venezuela de dos grupos de mercenarios reclutados en El Salvador. Lo vuelvo a recordar, por si se les olvidó, y a ver si alguien del comando de la oposición aclara esto. El grupo A lo dirige David Cox Arana, ex coronel de la Fuerza Armada salvadoreña, jefe de los escuadrones de la muerte, de los que asesinaron a Monseñor Romero, de los que asesinaron a las hermanas norteamericanas que hacían prácticas religiosas en El Salvador, a los que desaparecieron a miles de salvadoreños. El otro, el señor, y quien lo dirige, es nada menos y nada más que Roberto de Aguizón, hijo de uno de los seres más nefastos que haya conocido este continente, creador de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Y donde ellos expresan que han introducido dos grupos, uno reclutado por este señor David Cox Arana, y el otro reclutado por el señor Guillermo Cader Acuña. No son estos señores los que están aquí, ellos reclutaron y dirigen desde El Salvador estos grupos que insertaron aquí en Venezuela. Y que claramente señalan que el candidato Capriles en la conversación que por mecanismos de inteligencia obtuvimos, los tiene bien guardados, y que es importante que se conozcan para que no choquen cuando comiencen las acciones en la calle. Nuestros organismos de seguridad están tras estos dos grupos para verificar si efectivamente entraron o no entraron a Venezuela. Pero lo cierto es que se reclutaron y salieron de El Salvador a finales de marzo de este mismo año. Lo que ayer vimos es una expresión de lo que este tipo de grupos acostumbra hacer. Operaciones de guerra psicológica, operaciones de provocación para la violencia, para llevar a países a la confrontación civil como lo hicieron en El Salvador y en buena parte de Centroamérica. El pueblo venezolano debe estar alerta. La familia venezolana tiene que estar alerta. El capricho de un muchachito rico no puede llevar a Venezuela a la violencia. Vamos todos a participar democráticamente el 14 de abril. Y cada quien exprese su voto, pero no nos hagamos parte de este plan de violencia que dirige el comando de la derecha en Venezuela y en el cual está señalado, según la conversación de estos señores, el propio candidato de la derecha, Capriles Radonzo. De manera que nosotros alertamos a todo el pueblo venezolano. Pero también les decimos que tengan confianza en que el gobierno venezolano, los organismos de seguridad del Estado, están activos para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. El 14 de abril, junto al triunfo de Nicolás Maduro, triunfará la paz, triunfará el amor por nuestra patria, por nuestro pueblo. Y desde aquí, desde Miranda, estamos preparados activamente. Mañana vamos a recibir al compañero presidente Nicolás Maduro, al compañero presidente Nicolás Maduro en Charayave, en la avenida Bolívar de Charayave, a partir de las 4 de la tarde, todo el pueblo de Miranda va a demostrar que los sectores populares en Miranda son chavistas, son revolucionarios, son socialistas, y vamos a elegir a Nicolás Maduro como presidente de la República el próximo día.